Tú lo ponía al aire en guardia Me crazy, quiere que te doy un tiro que respire por ella Que loca mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a hacer lo que es 10 tipos de atracadores Así como ustedes pueden ser Entonces mi gente, como les estoy diciendo Hoy vamos a hacer un video llamado 10 tipos de atracadores Así que espero que les guste mucho este video Y que no les quiten nada What the fuck Hoy que paso What the fuck Hasta la peluca se llevan aquí La cabana suelto la mima Está bien, está bien, loco, está bien Que yo que estoy el gopón de mi cabeza Está bien, loco, está bien Lo que se mueve mi gente Lo que se mueve Lo que se mueve ¿Tú sos cristiano? ¿Tú sos cristiano? ¿Tú sos cristiano loco? Por favor, loco, gracias, me loco Escúchame loco Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué es lo que es negra? Dame tu WhatsApp ¿Cómo diablos? Usted está llevando el teléfono desgraciado Seguida ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa es que tu amiga de WhatsApp ¿La que está muridísima? Chicos, sí Buenas ¿Estamos muy bien? ¿Cómo ustedes están? ¿Bien? ¿Cómo ustedes estamos, señor? ¿Bien? Estamos pasando por aquí ¿Cuál te rato yo着co a la universidad por cada vez? Está bien No duermos ¡Adiós! ¡Adiós, compañero! ¡Ya lo sabes! ¿Qué hago? ¿Qué me robo yo ahora? Hola, estoy loco por robar una vaina. ¿Qué es loco? Lo que te traes ahora es tú, mi loco. Yo loco, pero ahí sí, también yo tengo otra vaina por ahí. ¿De verdad? Como yo tengo un santo. Vení atrás. Hagan eso ahí, hagan eso ahí. Dame el teléfono, dame el teléfono. Dame el teléfono. Ok, yo lo que te va a tirar. ¡Qué pa' loco! Hola, buscándote aquí, ma' loco. ¿Qué es eso del teléfono? No, loco, loco. ¿Qué es eso del teléfono? Vamos ya está tu primo y ya está victoriaado. Ustedes no conocen el mío,thmý, hermano. Pero es una vaina. Hablamos el tonelado. Ese para allá. Aló tele. Ve acá. Es una bruja. Es una puñada que es de mujer la mía. Una puñada que te mueva a la mía. Sláf. Cubial. Ve, tranquilo, hermano. Chau. Todavía viene la carne. ¿Este es loco de loco? Espero que... Pero ¿qué es? No tengo atratos, mi hombre. Probé este entonces, ¿está atraso? Y yo... Que lo que es, mi querés. Vámonos, que tendríamos atas. Tengo una hambre, mira. Tropicaje está la hambre. ¡Loco! Yo tengo mucha vida. ¿Tú quieres que yo le dé un tiro a ese cartón? Para ver que lo que es. ¿Usted cree? Está loco. Llegame a los cuartos, te mata. Es el tipo, bacano. Entrega. Carlos Flow. Creo que es la punta, no loco. No lo gusta. Te doy tu balazo. Te doy el aire. Me crazy. ¿Quieres que te de un tiro que respire por ella? Bueno, ha sido todo. Estos fueron 10 tipos de atracadores. Así que, mi gente, tienen que cuidarse. Porque aquí están atracando pila, pila, pila. Así que ya ustedes están. ¿Qué pasó? Oye, esto me lo pido. ¡Ey! ¡Estamos grabando aquí dentro de la cámara! ¿Qué te va a salir? ¿Estás atracando a la gente? Con la mano así. ¿Qué es lo que es? Ahí están a Carlos Flow. Sí, calentón para el mundo entero. Si no somos guapos, guapos. Ahí está alguien. Quiero que le trae la cámara. Bueno, mi gente, ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides suscribirse. Suscribirse al canal de Carlos también, que estaré por ahí abajo. Y darle mucho like al video. Así que... ¡Te calentón para el mundo entero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!